hola amigos qué tal pues en este vídeo les quería enseñar cómo es el cambio de ácido para baterías ojo tiene que ser ácido para baterías porque otra cosa que también venden es el agua para baterías pero no es lo mismo amigos entonces necesitamos primero el ácido para baterías amigos vamos a necesitar también lo que es una jeringa y pues vamos a comenzar a destapar estas tapitas de aquí arriba vale amigos a esta batería en especial le vamos a cambiar el ácido amigos porque ya me estaba fallando mi moto ya no quería arrancar y todo y miren lo que va a pasar es que cuando quitas uno de estos con el ácido pues obviamente tiene que tapar las celdas pero miren chequen por eso yo supe que le faltaba porque porque mi tapón sale completamente seco amigos y antes me acuerdo cuando recién compré esta batería salían húmedos cuando yo se los quitaba amigos para verificar más que nada cuánto tenía de ácido ese día que la compré me percaté de que salían mojados amigos cosa que ahorita lo después tapando y todos salen secos amigos una vez que ya hayamos quitado todos los tapones de la batería amigos vamos a proceder a tirar el ácido que tiene nuestra batería porque porque pues por ende y obviamente razón si le vamos a echar nuevo pues ya no nos va a servir que tenga el viejo amigos entonces vamos a proceder a tirarle el ácido que tiene esta batería que la gente escase en tu vida listo amigos una vez que ya le hayamos retirado todo el ácido que tenía anteriormente viejo nuestra batería vamos a limpiarle un poco ¿por qué? porque esto es este es corrosivo amigos entonces la ropa imagínense y con la piel también es un poco delicado entonces vamos a tener que tener mucho cuidado para hacer este procedimiento amigos entonces vamos a ir llenando cada una de nuestras celdas checando que nuestro ácido las tapen por completo para que pueda recibir carga nuestra batería este a mi me salió en 35 pesos amigos y es un litro es un litro de ácido para baterías como les dije al principio no es lo mismo el agua para baterías que el ácido para baterías amigos entonces tratamos de encontrar el ácido amigos entonces vamos a hacer con la jeringa vamos a introducir nuestro ácido en cada una de las celdas de la batería como les decía amigos tenemos que fijarnos que el ácido tape por completo nuestra celda porque si no de lo contrario no va a cargar nuestra batería no va a generar carga la patina no va a generar carga o no va a generar carga La celda ya está cubierta, pero la verdad mi celular no creo que me permita enfocar muy bien, amigos. Entonces, vamos a seguir llenando las demás celdas, ¿vale? Listo, amigos. Bueno, aquí parece que en esta celda, amigos, en esta ya se alcanza a ver el ácido, miren. Ahí ya está por completo nuestra celda tapada, amigos. Ya tenemos también llena la segunda, pero se percibe un poquito menos, amigos. Vamos a continuar con la tercera, amigos. Bueno, amigos, pues aquí ya casi vamos a terminar de rellenarla de ácido. Ya nada, nos falta nuestra última celda, ¿vale, amigos? Vamos a continuar llenando. Listo, amigos, pues nuestra batería ha quedado llena, amigos. Miren, les voy a tratar de enfocar un poquito mejor las celdas para que vean cómo ya se ven llenas, amigos. En algunas sí se alcanza a distinguir un poco más que en otras, amigos, pero ya quedó llena, amigos. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar un rato así, amigos. Un rato así para que se acople el ácido dentro, amigos. Y después la vamos a poner a cargar, amigos. Ahorita les muestro cómo se va a poner a cargar la batería. Y, como pueden ver, amigos, el ácido de nuestra botella de litro está aquí, amigos. Aquí a esta medida. Prácticamente podría decirles que nos gastamos una cuarta parte del litro, amigos. Pero ya tenemos lista nuestra batería llena, amigos. Miren, amigos, con esto podemos a poner a cargar nuestras baterías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un cargador de laptop, amigos. Lo único que vamos a hacer es que tenemos que fijarnos en esta pequeña calcomanía, amigos. No enfoca, amigos. Pero...